La Fiscalía General del Estado de Puebla realizará pruebas de rodizonato de sodio a los ministeriales que participaron en una presión en la colonia Lomas de Flor del Bosque para determinar si alguno disparó a un adolescente. En un comunicado de prensa emitido la noche de este miércoles 31 de julio, la dependencia aseguró que el menor se encuentra hospitalizado. Hasta el momento no hay policías ministeriales detenidos por este hecho ocurrido durante la tarde en la colonia Lomas de Flor del Bosque en la capital poblana, mientras que al hombre que detuvieron ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Enfrenta cargos por robo y había una orden de aprehensión vigente en su contra. La tarde de este miércoles policías ministeriales realizaron una detención en la colonia Lomas de Flor del Bosque. En el hecho un menor fue herido por arma de fuego. Según los primeros reportes, el adolescente de 14 años de edad intentó impedir que los ministeriales detuvieran a un hombre, su familiar, por lo que en el hecho fue baleado. Tras lo ocurrido, la Fiscalía aseguró que ya iniciaron una investigación para esclarecer la forma en la que hirieron al adolescente. Por ello se ordenó la realización de pruebas de rodizonato de sodio para determinar si alguno de los ministeriales accionó su arma de fuego durante el aseguramiento.